Amén. Listo. Miren lo que vamos a ver hoy día les va a gustar. Vamos a empezar hoy día y mañana vamos a continuar, ¿ya? Se trata de algo muy bonito que les va a gustar, estoy segurísima que les va a gustar. Se llama Juego de Palabras. A ver, vamos a ver. ¿Qué querrá decir Juego de Palabras? ¿Cuál es el propósito? A ver. A ver, Yoshi, rapidito porque voy a empezar la clase y ya no voy a querer que me interrumpan. A ver, Yoshi, dime. En el año pasado nosotros jugamos tutti-frutti, ¿no recuerdan? Ya, sí, también. Sí, jugamos tutti-frutti con la música. Pero Juego de Palabras con muchas cosas más, aparte de tutti-frutti, ¿ya? Ahora sí, todos en silencio. A ver, quiero que todos pongan su micrófono apagado. A ver, todos con el micrófono apagado. Ya, primero voy a empezar explicándoles y después voy a pedir la intervención de ustedes, ¿ya? Ahora vamos a escuchar, todos escuchamos. ¿Cuál es el propósito de la clase? Recupera información explícita de los juegos de palabras que escucha, seleccionando datos específicos. Puede ser personajes o puede ser también cuál es el tema, ¿ya? A ver, vamos a empezar con esto. Dice, nos divertimos con las palabras. Con las palabras comunicamos lo que pensamos y sentimos. Hice eso, yo también jugaba con mi hermano. Pero también podemos jugar. Observa el siguiente diálogo. Vamos a escuchar ahorita, ¿ya? ¿Saben cuál es el colmo de un jardinero? No, dicen nosotros niños. El niño le está preguntando, ¿no? ¿Y cuál es el colmo, dice? Dejar a su novia plantada. ¿Entienden o no entienden? Ese es un colmo, ¿ya? Ahora me preguntarán qué es el colmo. Ah, pero yo tengo chistes. Yo solo tengo chistes. Después vamos a ver la participación de ustedes. Vamos a escuchar ahorita. Yo solo tengo chistes. El colmo son chistes también, que hacen al cliente una coincidencia. En algo, algo se, una coincidencia que vemos. Yo también creo que chistes. A través de la relación. Desde que vi videos de chistes. A través de la relación. A través de la relación que vemos también, por ejemplo, entre la persona con el objeto. Yo también conozco eso. A ver. Son juegos de palabras también, los colmos, ¿ya? Todos los juegos de palabras en realidad nos ayudan a incrementar nuestro vocabulario, ¿ya? ¿Y por qué se llama juego de palabras? Porque utilizamos las palabras para entretenernos, para divertirnos. Ahora, pregunto, ¿qué otros juegos de palabras conoces? A ver. Aparte de los colmos. ¿Quién sabe? Chistes. Chistes. ¿Otro? ¿Quién sabe otro? Gravalenguas. Gravalenguas. Muy bien. ¿Otro? Adivinanzas. Rimas. Adivinanzas, rimas. Muy bien, ¿ya? Lo que ustedes me han mencionado son juegos de palabras. Muy bien. Ahora, ¿y te gustan los juegos de palabras? Sí. ¿Por qué te gusta? A ver, Yuriana. Sí, pero chico nomás. Yuriana, ¿por qué te gusta el juego de palabras? Este, porque es muy divertido y además, y además, este, puedes incrementar, este, el habla de tu voz. Ya, incrementar tu vocabulario, ¿no? Es lo que querrás decir de repente. Yo tenía un libro que tenía esas cosas y también le hacía preguntas que me recordaba, este, les hacía. Preguntas capciosas de repente, ¿no? Sí. Ya, a ver, vamos a avanzar. Miren, antes de pasar al libro, primero vamos a ver este de acá. Mira, todos pasan por mí, yo nunca paso por nadie. Todos preguntan por mí, yo nunca pregunto por nadie. ¿Qué juego de palabras será este? ¿Qué es? Una... Rima. Es una adivinanza. Es una adivinanza. ¿Cuál será la respuesta de la adivinanza? A ver, ¿quién sabe? Todos pasan por mí, yo nunca... La calle. Exacto, es la calle. Todos pasan por mí, yo nunca paso por nadie. Todos preguntan por mí, yo nunca pregunto por nadie. Ah, sí, porque preguntan la avenida de la calle. Claro, preguntan por la calle, pues, ¿no? Y pasan por la calle, pues, por eso todos preguntan por mí, todos pasan por mí, yo nunca paso por nadie. Todos preguntan por mí, yo nunca pregunto por nadie. No sé, es que hay algunos, algo así, exploradores que se ponen en mi locas y eso. Para saber dónde queda la calle. Por ejemplo, te vas a visitar a alguien, preguntas por la calle, pues. Claro, sí pregunta por la calle. ¿Dónde está la calle Brasil? ¿Dónde está la avenida Brasil? Claro, ya, listo, esta es una adivinanza. Ahora, lo siguiente, a ver, ¿qué será esto? Juan tuvo un tubo y el tubo que se tuvo se le rompió. Y para recuperar el tubo que tuvo, tuvo que comprar un tubo igual al tubo que tuvo y rompió. ¡Trabajas lenguas, mío! ¡Trabajas lenguas! Muy bien, a ver, le voy a pedir solamente, a ver, vamos a pedirle a, que todos apaguen el micro y le voy a pedir a Yadaza que me lo lea. A ver, Yadaza, léelo. Ya le escuchamos a Yuriana, vamos a escuchar a Yadaza. Juan tuvo un tubo, el tubo que tuvo se le rompió. Y para recuperar el tubo que tuvo, tuvo que comprar un tubo igual al tubo que tuvo y rompió. Muy bien, ¿ya? Ahora, miren, el trabalenguas también es un juego de palabras, ¿ya? No te olvides que... Sí, pues, a mí. El trabalenguas... A ver, dime, Renato. Dice que ya muchas veces tuvo. Pero rompió el tubo, así que ahí sería... La idea es esa, ¿no? Es este, para pronunciar mejor, bueno, y para palabras o frases difíciles a veces, ¿no? A veces hay palabras, en este caso no hay palabras difíciles, pero a veces hay trabalenguas con palabras más difíciles de pronunciar, ¿ya? Y él se pone como un juego, pues, ¿no? En especial el que se propone como un juego. Esas son las trabalenguas, ¿de acuerdo? Sí, yo ya sé decirlo de forma rápida. A ver, Yosabá, léelo. Juan tuvo un tubo y el tubo que tuvo se le rompió. Para recuperar el tubo que tuvo, tuvo que comprar un tubo igual que el tubo que tuvo y rompió. Ya, por acá, por aquí, un poquito. Igual al tubo que estuvo... ¿Mícrafo decir? Ya, a ver, Yosabá, léelo. Juan tuvo un tubo y le rompió. Acá, acá faltó. Y el tubo que tuvo se le rompió. Y para recuperar el tubo que tuvo, tuvo que comprar un tubo igual al tubo que tuvo y rompió. Muy bien. A ver, Zahir, ¿quieres escucharte? Ya que tanto hablas, a ver, Zahir, ¿quieres escucharte ahora leyendo? A ver, Zahir. Juan tuvo un tubo y el tubo que tuvo se le rompió. Y para recuperar el tubo que tuvo, tuvo que comprar un tubo igual al tubo que tuvo y rompió. Ya, ya está. Vamos practicando. A ver, Renato, ¿quieres escucharte? Renatito. ¿Cuál tubo? Pero, ¿por qué nadie le rompió? Tuvo un tubo, el tubo, el tubo se le rompió. Y para recuperar el tubo que tuvo, tuvo para comprar un tubo igual al tubo que tuvo y rompió. Listo. Muy bien. Vamos a avanzar, ¿ya? Miren, antes de la actividad que vas a hacer en tu libro, quiero decirte lo siguiente. Mira, recitar juegos de palabras es pronunciar, acá es donde vamos a practicar bastante, es pronunciar para entretener textos breves que emplean las palabras de forma ingeniosa. Algunos juegos de palabras son los siguientes, trabalenguas, adivinanzas, colmos y rimas, etcétera, porque hay muchos más, ¿ya? Hay otros más. A ver, avanzamos. Miren, esa de acá es una rima, dijo la pera que ella no es pera, pero quiero que vean acá algo. Miren, acá la pera, nosotros sabemos que es una fruta. Ahora, a ver, ¿alguien tiene un micro prendido por ahí? Les pediría que todos apaguen su micro, por favor. Espera, mis. Espera y espera. Es la rima. Ya, Zahira, apaga tu micrófono, por favor. Ya, ahora sí, no quiero escuchar ningún ruido, ¿ya? Miren, lo que les quiero decir que acá la pera sabemos que es una fruta, pero le están haciendo, le están dando un atributo que la pera, ¿ustedes creen que la pera realmente es pera? No, le están dando un atributo humano, algo que la pera no hace. Eso se llama personificación, ¿ya? Para la creación, ojo, ojo con lo que vamos a leer, quiero que todos atiendan. Para crear, para la creación de juegos de palabras se emplean recursos literarios, como la personificación. Esta consiste en atribuir cualidades humanas a los animales, las plantas y los objetos. Se utiliza para dar mayor expresividad a los textos. ¿Acaso la rosa se olvida de la mariposa? ¿Qué está pasando acá también, no? Estos versos incluyen una personificación. ¿Por qué? Porque se le está dando atribuciones humanas, en este caso a la rosa, ¿no? Que no tiene. Exacto. Porque se le atribuye a la rosa la capacidad humana de olvidar. En realidad se le está dando atribuciones humanas que no tiene, pues, ¿no? Eso es personificación, ¿ya? Lo estamos viendo acá, mire. Dijo la pera que ella no es pera. Pero vamos a ver en diferentes juegos de palabras que utilizan mucho esto, la personificación. Cuando le dan a los objetos, a las frutas, a los animales, le dan cualidades humanas que no tienen, ¿ya? Eso es la personificación. Ahora sí, antes de poder desarrollar esto en tu libro, vamos a escuchar un audio, ¿ya? Pero vayan, este, si quieren abriendo el libro, en la página, ¿qué página? La página 84. 84, mire. Ya. Además yo ya estuve ahí. Todos en la página 84. Vamos a escuchar para saber de quién están hablando, ¿ya? Escuchamos primero. Voy a salir de acá para poder poner el audio. Ya. Vamos a salir de acá para poder, este, escuchar el audio. No, a ver, un ratito. No me permite. Voy a tener que cerrar esto. Ya. A ver, ahora sí, si me permite. A ver. Es solamente audio, ¿ah? Así que van a escuchar. A ver, lo voy a poner. Recitamos juegos de palabras. Un trabalenguas. El dragón, 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 carbón. Y quedó panzón. El dragón, tan dragón. Una adivinanza. Sal al campo por las noches. Si me quieres conocer. Señor de grandes ojos. Para seria, gran saber. ¿Quién será? Un colmo. ¿Cuál es el colmo de un caballo? Tenían sillas y no podían sentarse. Una rima. La señora oveja ha puesto una queja. Pues nadie la deja pasar por la reja. Listo. A ver, antes de continuar. ¿Escucharon? ¿O lo vuelvo a poner? Vuelvelo a poner. No, a mí. Vuelvelo a poner. Yo se escuché. No se escuchó. Ya, lo voy a volver a poner. Pero conviene a tu volumen. Lo voy a volver a poner. Ya, a ver, todos en silencio. Ya, ya los escuché. Yo subí el volumen de mí esto para poder escuchar. Ya, lo voy a volver a poner. Yo también. Ya, lo voy a volver a poner. A ver. Si no, les voy a tener que leer. A ver. Chiste, el chiste. Ah, no, pero tengo que retroceder. No, no, tengo que salir de acá nuevamente. ¿Qué, Miss? Eso está en... Santillana. ¿Es de Santillana? Eso tendrán. Eso lo vamos a hacer. Sí. A ver, puedo retroceder por acá. Ya, listo. Pero si eso no los dejas de tarea. Ahora sí. No, porque se necesita para desarrollar el libro. Ya, ahora sí. Y ahora sí, ¿eh? Escuchamos. Recitamos Juegos de Palabras. Dragón, dragón, dragón. Y de dos panzones. De dragón, tan dragón. Una divina mesa. Sal al campo por las noches. Si me quieres conocer. Señor de grandes ojos. Cara seria y gran saber. ¿Quién será? Un colmo. ¿Cuál es el colmo de un caballo? Tener silla y no poder sentarse. La señora oveja ha puesto una queja. Pues nadie la deja pasar por la reja. Mis, Camila había prendido su audio. Tú también. Recién. Cuando terminó. Además, estaba escuchando como algo de rapero. Dejen de... Camila está por vosotros. A ver, dejen de... No, dejen de interrumpir todo. Mientras en el lado. Incluyendo a Zahir. Zahir, deja de interrumpir la clase, por favor. Ni se te escucha. Ni se te escucha. Ni se te escucha. Ya, dejen de interrumpir. Si no, no vamos a poder avanzar. A ver, miren. Escuchen acá. Encierra los animales que se mencionan en los juegos de palabras. ¿Se menciona el caballo? Sí. Ya, sí. ¿El burro? No. No. ¿Dragón? Sí. Ya, no griten. Hablen nomás, no griten. ¿El cerdo? No. No. ¿La oveja? Sí. Sí, la oveja, sí. ¿Y el búho? No. Sí. No. Sí. ¿Cumis? Sí, 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 menciona. A ver. Sí, me escuché. Es que tengo varios. ¿Cuál de estos juegos de palabras menciona un caballo? ¿Es un colmo, una adivinanza, un trabalenguas o una rima? Colmo. ¿Sí? Colmo. Espérense, le voy a hacer una pregunta, le voy a hacer una pregunta. A ver, Renato, escucho. ¿Qué pregunta, Renato? ¿Está en pleno eso o está en...? No, en Santillana. Ya, pero ya vamos a terminar. No, ¿está en pleno de Santillana? No, está en Santillana. No, está en Pleno. Está en Santillana. ¿Qué? Está en Santillana. ¿Cómo la hay Santillana ahí? Ya, en la plataforma de Santillana. Bueno, esto no, esto no, esto no lo vamos a hacer. Ahora sí vamos a regresar al libro. Ya vamos a la página 84, todos con el libro. La página 84. Ahora sí vamos a desarrollar lo del libro, ¿ya? A ver, ¿de qué animal trataba cada uno de estos juegos? Solamente va a contestar el que pregunto. Ya están interrumpiendo mucho hoy día. Solamente va a hablar el que pregunto, ¿ya? Ana, por favor. Conservamos el orden en los niños. No quiero decir nombres, pero ya ustedes saben quiénes son los que están interrumpiendo. A ver, empezamos con Estelcita. ¿Cuál era la página? Página 84. Yo hago 84. Ya, a ver, Estelcita. Mira, cada uno tiene un número. El caballo tiene uno, el dragón dos y la oveja tres. Acá vamos a poner. ¿Cuál de ellos nos referíamos a la rima? ¿Te acuerdas? No, yo tengo un rango amigo, yo yo soy... ¡Oveja! Muy bien. ¡Oveja! Yoshi, estamos preguntando, ¿ya? Muy bien, Estelcita. Estelcita me dijo la oveja. Muy bien. Ya, acá entonces es tres, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. A ver, le voy a preguntar ahora a Yadaza. Ah, no, a Renato le toca. Primero Renato. Renato, ¿cuál es el trabalenguas? ¿Qué número? ¿A qué animal se refiere? Al dos. Muy bien, ajá. Y por último, bueno, está fácil. A ver, Yadaza, ¿cuál es el colmo? El caballo. El caballo. Muy bien, el número uno, ¿ya? A ver, Yuriana, ¿cuál es el tema de todos los juegos de palabras? ¿Cuál vas a colorear? A ver, ¿diferentes animales o animales salvajes? Diferentes animales. Ya. Este de acá dice colore. Yo lo estoy tachando, pero tú lo tienes que colorear. ¿De acuerdo? A ver, sigue la indicación. Acá dice colorea. Ya, vamos a pasar ahora a la número tres. Vas a tener que buscar ahora sí de tu, los stickers, ¿ya? En la número tres dice, ¿cuál es la respuesta de la adivinanza? A ver. Me parece que por ahí no escucharon muy bien la adivinanza. Les voy a repetir, ¿ya? A ver, voy a ver si lo tengo acá escrito. Ah, pero tienes que estar atento, pues. Ah, pensé que lo tenía escrito, no lo tengo. ¿Cuál es la respuesta de la dos mil? Escúchalo y cópila en un esto para que nos diga. No, voy a volver a ponerlo para escuchar, ¿ya? Porque no, no lo tengo. Pensé que lo tenía en el... No, no puedo retroceder este, Renatito. ¿Cuál era la...? Tenías que colorear diferentes animales en la dos. Tenías que colorear diferentes animales. Ahorita lo estoy coloreando, ¿ya? Ya, listo. A ver, vamos a escuchar un ratito lo de la... Vamos a ver si lo puedo poner acá, ¿ya? Me salí. Voy a tener que volver a regresar. A ver, vamos a regresar acá. Audio, juego de palabras. Ya, atentos a la adivinanza. A ver, vamos a escuchar todo. Recitamos juegos de palabras. Contrabalenguas. A ver, creo que no les he puesto... Ya, vamos a escuchar otra vez, ¿ya? No les había puesto y yo ya estaba escuchando. Y ahora sí. Recitamos juegos de palabras. Un trabalenguas. El dragón tragón tragó carbón y quedó panzón. ¡Qué dragón tan dragón! Una adivinanza. Sal al campo por las noches, si me quieres conocer. Señor de grandes ojos, cara seria y gran saber. ¿Quién será? Un col... A ver, ¿de quién nos estamos refiriendo? A ver. Sale al campo. El búho. El búho. El búho a mí. El búho. Muy bien. Tienes que buscar entonces en tus stickers. Vas a pegar en este momento el búho que está en los stickers, en el S2. ¿Ya? Busca el sticker de la página S2 y pega aquí. Sí, yo lo pegué porque yo tenía buen oído. Ah, muy bien. ¿Qué características de este animal te ayudaron a encontrar la respuesta? A ver, ¿qué decía del búho? ¿Qué características tiene el búho? Tienes ojos para seria y hogar de salud. Muy bien, cariño. Y de noche tiene grandes ojos. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Me hubiera preguntado, ¿no? Porque por ahí ya me dieron la respuesta. Muy bien. Grandes ojos. ¿Cuándo sale? ¿En la mañana, en la tarde o en la noche? En la noche. Ajá. Sale de noche. En la noche. Ajá. Podemos poner lo siguiente. A ver, el búho, ahí está, lo pegamos. El búho sale de noche. ¿Ya? Puedes ponerlo con tus palabras también. Tiene grandes ojos. Bueno, y está relacionado con la sabiduría. No sé si lo relacionan también con la sabiduría. ¿Ya? Puedes poner eso también o puedes ponerlo con tus palabras. ¿Ya? A ver, por ahí se escucha el micrófono. ¿Ya? Ya, apaguen sus micrófonos porque se escucha la bulla de... Es nocturno. Ya, también. Muy bien, muy bien, Renatito. Por ahí apaguen sus micrófonos porque se está escuchando el ruido de la calle, de una casa. Apaguen sus micrófonos, ¿ya? Ahí, vamos a contestar estas preguntas, la cuatro. A ver, cuando hablaban de la oveja, le estaban dando un atributo humano que la oveja no hace. ¿Quién se acuerda de la rima de la oveja? ¿Alguien se acuerda? A ver. ¿No se acuerda? Lo voy a poner entonces. Bandeja, abeja y oveja. No, no, no. En la rima que hemos escuchado, en la rima que hemos escuchado, le pusieron un atributo humano a la oveja, algo que la oveja no hace. Van a escuchar otra vez, ¿ya? Pero atentos porque tienen que decirme cuál es el atributo humano que le han puesto a la oveja. ¿Ya? Voy a poner otra vez, ¿ah? Escuchen. A ver. ¿Cuál es el colmo de un caballo? Tener silla y no poder sentarse. Una rima. La señora oveja ha puesto una queja, pues nadie la deja pasar por la reja. ¡La queja, mis quejas! ¡Muy bien! ¡La queja, por la reja! Estos chicos son... ¡Apuesto! Muy bien. Estos chicos son muy inteligentes, ¿sí? Ha puesto una queja, porque eso la oveja no hace. Muy bien. La señora oveja ha puesto una queja, eso tienen que poner. Dime, Renato. Ya, esto van a poner. La señora oveja ha puesto una queja. Es una personificación, porque una abeja no puede presentar una queja. ¿Animal? ¿Ya? ¿No es que tu mamá le pide una queja? La señora oveja ha puesto una queja. Es una personificación. ¿El cuy es animal? Porque una oveja no puede presentar una queja. Y eso me hace un colmo. ¿Verdad? Un ratito este... Sí, hasta dice... Toma apuntes mientras escuchas. Oye. No. ¿Uy? ¿Animal? ¿Vegetal? A ver, ¿alguien está ahí con el micrófono prendido? ¿Se está escuchando el sonido de la casa? ¿Vis? Quiero que se prende en casa. Ya. Todos con el micrófono apagado, ¿ya? Vamos a terminar de copiar. ¿Ya terminaron de copiar? La señora oveja ha puesto una queja. Es una personificación, porque la oveja no puede presentar una queja, como lo hacen las personas, ¿ya? Y el que ya terminó, el que escribe rápido, va a hacer acá su propia respuesta. ¿Te gustaron los juegos de palabras? ¿Por qué? Y me van a explicar por qué. ¿Ya? Lo van a hacer solitos. ¿Qué significa la RL? Respuesta libre. ¿Puedo ponerse la señora oveja ha puesto una queja? Nada más. No, pero tienes que explicar por qué. Es una personificación, ¿por qué? Ahí dice y explica por qué lo es. Claro, y explica por qué lo es. Porque una oveja, hasta acá puedes copiar, hasta queja puedes copiar. Hasta queja, hasta acá. Es una personificación, porque una oveja no puede presentar una queja. Hasta ahí sí puedes copiar. Ya, a ver, rapidito. Quiero que llenen la última pregunta, porque quiero que me comenten, a ver, cuáles son sus respuestas, pero tienen que escribirlo. Primero tienen que escribirlo. Ya, muy bien. Ahí los veo trabajando. Y nos va a quedar unos minutitos cortitos, pero vamos a escribir en el cuaderno, ¿ya? Con ganas, Esthercita, con ganas, con ganas, Esthercita. Ánimo, ánimo. Tú puedes, Esthercita. Te vi, Esthercita, te vi, ¿ah? En caso de emergencia le tomamos captura. Ya, a ver, rapidito. Muy bien, ahí los veo trabajando a todos. Muy bien. Carmencita, bien, bien. Ahí concentrada en su trabajo. Carlita también. Muy bien. ¿Ya? Marcelo, ¿ya terminaste, Sijón? Sí. Ya, vamos avanzando. A ver, quiero verlos. A mí. Ya, vamos terminando. Y acá sí tú pones tu propia respuesta, ¿ya? Tu respuesta libre. ¿Por qué te gustaron los juegos de palabras? Terminé de poner la respuesta. A ver, me gustan los juegos de palabras. Sí, también. Ya, a ver, voy a esperar un minutito nada más y cambio. A ver, Yuriana. Ya, voy a terminar esa página ya, porque yo ya hice la DRL. Muy bien. Ya, voy a preguntar yo solamente a algunos. Al que está calladito le voy a preguntar. No al que habla. No al que interrumpe. A ver, terminamos. A ver. Ya les voy a dejar que contesten ustedes solitos, ¿ya? Ahora a ver a uno. A ver, voy a preguntar. A ver, Renato, a ver, ¿qué has puesto acá? Que dijiste que ya habías terminado. ¿Qué has puesto acá? ¿Te gustaron los juegos de palabras? ¿Por qué, Renato? A ver, explica. Sí, porque es divertido. Ya, muy bien. Y me ayuda a rimar. Ya, también. Puede ser, claro. Este, Yuriana, ¿qué has puesto tú? Ah, sí, porque aumenta nuestro vocabulario y es muy divertido. Muy bien. Yosabat, ¿qué has puesto tú? Sí, yo puse sí, porque nos ayuda a utilizar nuestra voz y aumentar nuestro vocabulario. Muy bien. Ya, cada uno va a poner ahí su propia respuesta. Ya, chicos, tengo que cambiar. Ya ustedes contestan acá la respuesta libre. ¿Ya? Sí, sí. Quiero que copien rapidito también el cuaderno ahora. ¿Cómo vamos a hacer? Por lo menos la definición. La fecha, cuaderno de comunicación. Mis, pero si copiamos una, una de estas nada más. Solamente una de las dos. Pero podemos tomarle cap... También, claro que sí. Otra cosita que les puedo decir. Si es que no alcanza el tiempo, ya ustedes ponen su propia adivinanza, ¿ya? O su propia trabalenguas. ¿Qué pasa con trabalenguas? Ni ya le tomé cap tú. A mí, pero... Un minuto. Un minuto de palabras. Creo que no nos alcanza para hacer lo de abajo y un poco lo de abajo. Nada más, creo. No, escriben solamente la definición. Lo de abajo yo creo que ya ustedes van a buscar el ejemplo, ¿ya? Porque no creo que alcance el tiempo. Escriban. O mando a tu Google. ¿Ves? O sea, el jueves. O sea, el jueves. Sí. Pero mañana nos vamos a preparar. Porque en realidad, el próximo semana, el día miércoles, cada uno me va a decir un juego de palabras. Ya no tenemos tiempo. Copien solamente la... ¿Puedes enviarlo a Cubicol? Sí, sí lo voy a enviar a Cubicol, no se preocupe. Y también eso de la señora Oveja, de la página 84. Bueno, ahí cuando Mane a Cubicol, el PowerPoint, ahí vas a ver todo. No hay problema. Ya, a ver, rapidito. No pierdan tiempo, quiero verlos trabajando. A ver cómo están trabajando, a ver. Pero a mí me puede poner la página 84. No, ya no, ya. Ya estamos acá ahora. No te preocupes que en el PowerPoint lo vas a poder encontrar. Hay que aprovechar el tiempo. Estás hablando, estás interrumpiéndose ahí y no aprovechas el tiempo. Ya, a ver, rapidito. Muy bien, ahí están trabajando. Ya. Muy bien, ya. Mañana vamos a seguir viendo más juegos de palabras para prepararnos. Porque la próxima semana, el miércoles, cada uno va a exponer su juego de palabras que escoja, ¿ya? Un trabalenguas o un adivinado. La página 85. ¿Puedo poner un chiste? ¿Mises de la página 85? Mañana nos vamos a preparar en la 85, ¿ya? ¿Puedo hacer chistes? Pero, sí, también, pero hay que buscar palabras adecuadas, ¿ah? ¿Puede volver a la página? No. ¿Dónde salió? ¿Me dijo Juanito? No puedo volver a la página 84, este. En la 85. No, 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 terminen esto. Ya va a terminar. Me queda un minuto. ¿Esto se copia a mí? Ay, Renato, ¿hace rato que estamos copiando esto? Es que, mis, yo, me he apagado, se me ha apagado. Sí, por favor. Ah, sí te vi que saliste, sí. Sí te vi que volviste a entrar. Salí porque se me apagó mi compu. Ya, no te preocupes, lo voy a pasar por Cubicol, ¿ya? Pero anda copiando la fecha, el título. Es una pregunta, mis. ¿Cuándo vamos a exponer? El próximo miércoles. Un día como hoy, la próxima semana. Mis, el poema, el poema. Estas son trabalenguas, ¿ah? No, mis, el poema. Ah, el poema del padre. Tienen que presentarlo. Eso yo ya lo hice. Yo lo hice ayer porque además era muy, yo hice mi poema. Yo pensaba que esta clase la íbamos a presentar. No, lo voy a presentar porque lo tengo que corregir. Les quería decir algo de eso, ¿verdad? Uy, ya me queda un minuto. Es, pero yo le preparé canciones. Algunos niños no están cumpliendo lo que se dijo. Los textos, los versos son líneas cortas. Están haciendo como una, no están haciendo como un poema. Ya, quería presentarles de modelo un poema chiquitito, pero estaba el modelo cumplía con lo que se quería. Ya. No se olviden de eso, que los versos son cortitos. Algo así como acá, ve, mira. Son cortitos. Algunos me están escribiendo como una composición. No es una composición, es un poema. Y algunos no están utilizando la rima. Yo estoy haciendo correcciones y estoy mandando las correcciones a algunos niños, ¿ah? Era para que me lo presenten ahora, ¿no? Lo voy a seguir corrigiendo para que los íbamos mejorando, ¿ya? Lo voy a seguir corrigiendo para que los íbamos mejorando.